¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se sienta arrepentido de haber nacido. ¿Por qué lo dices, Julio? Lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo grupo, todo papel pintado, viejo. ¡Vámonos! Audiencia pública sobre autovía de montaña en el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Viernes 11 de mayo en Santa María de Punilla. Fernando Barri, biólogo perteneciente a Adarsa, amigos del río San Antonio, del sur de Punilla, biólogo, y fragmentos de lo que sucedía en esta audiencia, con la voz de sus participantes. ¿Qué comparto con el ISPI? No sé si ha quedado alguien del ISPI aquí para escucharme, pero bueno, me tendrán que escuchar a la hora de las preguntas. Y me gustaría, antes que nada, a la presidenta de la mesa, que conste en acta, que me gustaría que en el acta final ustedes puedan demostrar la evidencia del orden cronológico que se fueron inscribiendo los participantes, dado que yo el día que se comenzó la inscripción, me anoté 9 y 30, cuando la inscripción arrancó a las 9, y estoy 137, entonces me gustaría que esté la prueba fiaciente de que todas las personas, desde el número 1 hasta mi llegada, se anotaron antes que yo, con los correos electrónicos correspondientes. Voy a tomarme un minuto para el objeto que la ley fija, para la cual tenemos que estar aquí presentes, que es hablar del estudio de impacto ambiental, de los documentos que ha presentado el proponente de la ley provincial a través del Instituto del ISPI. A nosotros nos compete generar objeciones o fundamentaciones respecto de ese elemento. Todo lo demás, y que conste en acta, no es objeto, no debería ser objeto, por improcedente del acta final de este procedimiento. Es decir, todas las opiniones de cualquier otro tipo, según la ley de política pública ambiental, no corresponden. Lo segundo que quiero hacer mención, que es muy importante, es el sentido de las evaluaciones de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental son una herramienta que se han desarrollado en el planeta Tierra a partir del sufrimiento de la población humana, acá se ha hablado de mucho sufrimiento, muchas vidas humanas que se han perdido, caso Bopal, caso Cebeso, bueno, no me voy a detener en eso, donde la humanidad comprendió que hay que evitar determinados proyectos que generan daños irreversibles, y la única forma de evitarlo es generar esta herramienta, bien hecha, por supuesto, de manera tal que los estados prevengan futuros daños. Le voy a poner un ejemplo. Un año antes, exactamente un año antes de las inundaciones del 15 de febrero de 2015 en Sierra Chicas, yo escribí una nota de opinión en la voz del interior, donde decía que si el gobierno de la provincia de Córdoba siga utilizando cantres y desmontes en la cuenca alta de la Sierra Chicas, iba a haber no solo grandes inundaciones y pérdidas materiales, sino incluso pérdidas de vidas. Ese día, el 15 de febrero de 2015, yo me sentí culpable. Me sentí culpable porque de alguna manera fui un premonizor de eso que iba a ocurrir. Pero yo lo dije porque yo soy experto en la materia y pasó lo que dije que iba a pasar. Y hoy les digo aquí que si esta autovía se construye, va a pasar lo mismo aquí en el norte del Valle de Punilla. Y tendrán que hacerse responsables las personas que se tengan que hacerse responsables de la vida, de los puentes, de todo lo que ocurra alrededor. Entonces, es muy importante entender el sentido de la evaluación de impacto. Ahora voy a ir a los documentos en sí. Yo quiero también que, con este acto les voy a pedir que me firmen una copia de presentado de este documento que hemos elaborado entre varios técnicos y profesionales, donde hay más de 200 objeciones técnicas específicas a los distintos documentos presentados por el ISPI. Yo les cuento, la materia que yo soy docente, ¿lo voy a dejar esto acá? Es la primera materia, no es la única, pero hace poquito han empezado otras, pero es la primera materia de la Universidad Nacional de Córdoba que dicta evaluación de impacto ambiental. Yo soy docente. Yo le enseño a los alumnos a hacer evaluación de impacto ambiental. Los documentos que tuve que leer en una semana no pasarían, no aprobarían ni un práctico de mi materia. Ni un práctico. Y no es por autoalabarme, pero yo soy de esos docentes buenos. ¿Vieron el docente que no bocha a nadie? Bueno, yo soy de ese tipo, pero este lo bocharía automáticamente. Como habría que haber bochado al anterior, aquel que hablaba de las pirañas del lago San Roque. Y acá voy a hacer otro paréntesis, que es la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el organismo del Estado, en este caso la Secretaría de Ambiente, la famosa CTI, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es la que fija la ley 10.208, la que debería observar el estudio de impacto y ver si está bien hecho y mal hecho. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes de aquí los presentes, ¿cuántos de ustedes conocen la existencia de las pirañas en el lago San Roque? ¿Alguien? Levanten la mano, por favor, el que las conozca. Y cuántos de ustedes, sobre todo a la gente que habló que era de la zona, que lo respeto, la gente grande, ¿cuántos conocen en la zona el huemul de Achala? ¿Alguno que haya sido cazador o el padre haya salido a cazar? Bueno, esas son las cosas que están presentadas en el estudio de impacto del ISPI. Entonces, es de alumno, es de mal alumno del secundario que va al rincón del vago, viene en esa página, copia y pega. ¿Sí? Bien. Voy a ir a otras especificaciones técnicas. Bueno, lo primero, la primera anulidad es que no hubo una evaluación ambiental estratégica. Esto lo fija la ley 10.208, como decía en el artículo 37, no hubo una evaluación estratégica. Acá han hecho evaluaciones por partes y eso está mal. Y la misma ley dice que eso está mal porque se miente en relación al impacto total. Es un poco lo que está pasando con los desmontes en Salta, que grandes empresarios que tienen 10.000 hectáreas van pidiendo desmontar 10.000 hectáreas. Entonces, les van autorizando 10.000, pero no dicen que en realidad quieren desmontar las 10.000 hectáreas. Y por eso la Corte Suprema, por ejemplo, ha sancionado al gobierno de Salta por no cumplir con la evaluación ambiental estratégica. Aquí no está presentada la evaluación ambiental estratégica. Este estudio de impacto está viciado de nulidad por lo siguiente. Cuando a un consultor le dicen Usted tiene que evaluar, yo lo contrato por 8.600 millones de pesos. El decano de mi facultad firmó la contratación directa con el ISPI, ingenieros civiles, de mi misma facultad, a nosotros, a mi cátera, ni nos consultaron. Los ingenieros civiles entienden mucho de cemento, yo no voy a discutir de ello de cemento, pero a los ingenieros civiles uno les pone un algarrobo y un paraíso y no los distingue. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esa gente no sabe hacer evaluaciones de impacto. No sabe hacer evaluaciones de impacto ambiental. Hay que decirlo, ni siquiera tienen una materia. Ahora han creado una carrera nueva donde sí les enseñan, pero el ingeniero civil no sabe hacer evaluaciones de impacto. Y las personas encargadas de coordinar el estudio de impacto, de hacer las matrices, que ya voy a hablar de qué son las matrices, no saben cómo se hace un estudio de impacto. Entonces, cuando a un consultor lo contratan y le dicen de estas seis alternativas, el consultor lo que le tiene que decir el proponente es cuál es la alternativa que tiene el menor impacto ambiental. No sé si me explico. El consultor tiene que probar fiacientemente con datos técnicos y científicos que la alternativa sobre la cual va a ser la evaluación de impacto ambiental es la alternativa de menor impacto ambiental. En este caso, el ISPI eligió la alternativa de mayor impacto ambiental para hacer el estudio de impacto ambiental, con lo cual está absolutamente viciado de novedad y pido por favor que conste en acta. ¡Aplausos! 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 De los dos elementos con lo cual se pondera porque acá se ha hablado mucho pero yo no sé cuántos han leído todos los documentos que yo me tuve que leer esta semana. hay un documento que es la ponderación y lo hacen en base a dos elementos con valores absolutamente subjetivos y arbitrarios que no están fundamentados técnicamente. Son inventos porque no los puedo comparar científicamente con nada. De esos dos uno solo es ambiental y es el que más impacto les da que el suelo. El resto son circulación, costo, otras cosas y por eso eligen la autovía de montaña. La autovía de montaña pasa por la zona más crítica pasa por un casi un 80% de bosque nativo pasa por el yacimiento Rodolfo todos esos elementos no fueron contemplados en la ponderación insisto eso hace nuevamente que el estudio de impacto ambiental esté absolutamente viciado en unidad. Bien vamos a otros puntos bueno hay muchos errores copiar pegar plagien información de otros estudios de impacto ponen citas que no están en el documento pero algunas otras cosas críticas que obviaron y que la ley se los exige la participación ciudadana participación ciudadana no es que el intendente de Vialet Masse con todo respeto quiera un mirador participación ciudadana es brindarle la información a toda la ciudadanía que no la tiene y generar estrategia y consenso a partir de los cuales se genera la estrategia de participación ciudadana bueno recién estaba hablando con el presidente de la CENEA la Comisión Nacional de Energía Atómica de vuelta él dice lo que está en el expediente que también lo fuimos a ver de que ellos dicen que si no se toca un gramo de tierra ellos no tienen objeciones pero si se mueve un gramo de tierra ellos se van a poner en contra bien los documentos la pregunta que vuelvo a hacerle a todos los que me han prediceido con la palabra es si lo han leído porque en los perfiles transversales les explico que es el perfil transversal los ingenieros dicen tengo esta pendiente si la ruta va así tengo que hacer un corte así para que la ruta vaya plana ¿me explico? bueno los perfiles transversales calculan que por toda la traza del yacimiento Rodolfo algo así como 5 kilómetros van a tener que mover 80.000 toneladas de suelo es decir 80.000 camiones van a tener que mover por toda la traza de la mina Rodolfo y obviamente el ingeniero Álvarez no supo que decir al respecto porque no leyó confesó que no leyó la propuesta técnica donde dice dice la propuesta técnica que van a mover 80.000 toneladas de suelo sobre el yacimiento Rodolfo ya habrá compañeros y otros profesionales que hablarán de los efectos en la salud bueno otra cosa tramposa en el estudio de impacto es por ejemplo dicen la alternativa por el oeste va a tener que hacer dos puentes y resulta después dice en cambio la alternativa por el este por la montaña va a tener que hacer 11 viaductos por ahí está el ingeniero Vial Esparza que ya va a hablar seguramente un especialista y un ingeniero civil sabe que un puente y un viaducto es técnicamente lo mismo entonces ahí no sé si me siguen hay una trampa decir que la alternativa por el oeste no conviene porque tiene dos puentes es lo mismo que decir no conviene la del este porque tiene 11 puentes porque la cantidad de cuencas y de micro cuencas de la propuesta por el este es mucho mayor que la del oeste se van a afectar muchísimo más las cuencas hídricas bueno utilizan un método para el cálculo de la contaminación del aire que está mal se llama método Ardeol no importa se van a marear no los quiero marear muestra los profesionales que hicieron el estudio muestran un profundo profuso desconocimiento sobre los procesos ecosistémicos muchos aquí saben lo que es el efecto de esponja pero para los que no sepan lo que es el efecto de esponja básicamente lo que decimos los hippies ambientalistas que el agua viene del bosque ustedes pueden decirme sus hippies ambientalistas comunistas lo que ustedes quieran yo soy investigador del CONICET y está probado que el agua viene del bosque o sea destruyan ese bosque y toda esta región va a incrementar las problemáticas de provisión de agua a la enísima potencia crean o no crean son datos científicos otro error grave y grosero del estudio de impacto grave y grosero del estudio de impacto es el cálculo lineal es decir si yo hago un estudio de impacto sobre lo que va a ser la traza me quedan dos minutos la línea ya terminó la línea estoy cometiendo un error porque yo tengo que hacer el estudio de impacto sobre todo lo que va a impactar la obra lo que se llama el efecto doble peine la gente de LISPI hizo el cálculo sobre los 40 metros que dice que va a ser la autovía pero no calculó los caminos de servicios que van a usar las retroexcavadoras para llegar a las montañas para hacer los viaductos lo cual amplía el efecto de impacto y no van a ser 143 hectáreas como dice sino que van a ser más de 300 es decir más del doble así que ese es el segundo grave o tercero o cuarto entonces ya perdí la cuenta error técnico que tiene la evaluación de impacto generada por LISPI y cierro con lo de las matrices esto es tragicómico lo de las matrices fíjense ponen en las matrices de impacto que es el elemento medular de un estudio de impacto a partir del cual se dice si el proyecto va a tener daños críticos o no ponen que el desmonte no es crítico es 07 08 en una escala de 0 a 1 a mí no sé por qué cuando leí el 07 me hizo acordar a lo de Videla ¿vieron? no está muerto ni vivo está desaparecido es decir cuando vayan a sacar la retroexcavadora esos molles de 200 años para la gente de LISPI esos molles no van a estar ni muertos ni vivos van a estar desaparecidos por lo cual no hay que ponerle lo que corresponde que es el valor de muerto 1 valor 1 en la matriz ¿bien? y sin embargo y sin embargo en la misma matriz ponen a la remediación que es poner 3 alamitos 3 álamos al lado de la ruta que se van a morir porque eso del 3x1 es una fantasía no entienden de restauración ecológica eso es otra gran farsa porque le ponen como más valor a plantar 3 arbolitos que se van a morir al poco tiempo que haber destruido todo el bosque nativo entonces para terminar bueno para terminar por lo expuesto solicito al señor secretario de ambiente procede a rechazar el estudio de impacto ambiental presentado por la dirección provincial de habilidad de la provincia de Córdoba y realizado por el instituto de investigaciones y servicios públicos e infraestructura ISPI de conformidad a lo establecido por el artículo 17 de la ley provincial 10.208 y sobre todo voy a solicitar que la comisión técnica interdisciplinaria responda cada una de las más 200 objeciones que se encuentran el tiempo terminó ¡Bravo! 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 Porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte ¡Ay! ¡Cómo me duele que se ahoga mi herida yo sé que ahora tendrán caras extrañas con sus limonas que alivia mi tormento todo es mentira mentira es el lamento hoy está solo mi corazón mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Sch PT Cathy!